Lo que tu y un día fuimos y momentos compartidos No queda en el olvido porque marcaste mi vida Y siéndote sincero por ti todavía me muero No busco al culpable sino que los dos fallamos Por culpa de la gente que nos miraba felices Hoy quedan cicatrices que me queman de acondía Daría lo que fuera con tal de verte feliz Hoy me quedan los recuerdos que me queman por dentro Es un desastre emocional que no puedo yo evitar Siento que no soy el mismo que me mire al espejo Yo ya no me miro igual Siento que se me sale el corazón Cuando te siento muy cerca es un adiós sin despedida Deja mi alma partida Lágrimas de tinta que hoy adornan mis cuadernos Un adiós sin despedida Deja mi alma partida Lágrimas de tinta que hoy adornan mis cuadernos Que difícil reparar un corazón Cuando está roto en su mirada Lo noto cuando me mira a los ojos Un mar de sentimientos que inunda toda mi vida Si alguna vez fallé te juro que yo me arrepiento Mi corazón tan frágil que se desbarata lento Si alguna vez fallé te juro que yo me arrepiento Mi corazón tan frágil que se desbarata lento Que se desbarata lento Me dijiste que me amabas a pesar que era mentira Tus besos y caricias fueron balas a mi pecho Tu mirada y sonrisa la que destrozó mi alma Al verte caminar pero con otra persona Mi mundo de colores me lo pintaste de gris La pregunta del millón porque tú eres así No me vengas con el cuento que te sientes confundida No me beses, no me abraces, aléjate de mi vida Aunque me duela aceptar, aceptaré ya tu partida No me busques, no me llames Aunque suene como niño arrepentido No quiero ser ni tu amigo Me lastimaste una vez y no lo volverás a hacer Te acabó todo el amor que sentía yo por ti Hoy vengo a ponerle fin a esta historia sin amor Hoy vienes y te vas para que te hable bonito Mejor búscate otro tipo que te crea tus numeritos TJS, evolución record, psicosis de amor Mi amor